La Archidiócesis de Valencia se unió el 2 de febrero a las celebraciones por la Jornada Mundial de la Vida Consagrada con una misa presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, celebrada en la Catedral. Durante la humilía, el Cardenal afirmó que el mundo de hoy necesita de los religiosos que se entregan a Dios y viven para él, y se aman sin esperar nada a cambio. En el mundo de hoy, la sociedad actual agresiva, sembradora de olvido, omisiones, odios, robos y heridas necesitan de vosotros, que precisamente por habernos entregado a Dios y viven para él, viven fraternalmente y constituís comunidades o fraternidades en la que todo lo tenéis en común, y os amáis sin esperar nada a cambio. La jornada, que se celebra siempre en el día de la fiesta de la presentación del Señor en el Templo, llevó por lema la Vida Consagrada, parábola de fraternidad para un mundo herido. Esta fue la XXV edición de esta jornada, que fue instaurada por San Juan Pablo II en 1997, con el objetivo de alabar y dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada y promover su conocimiento. Durante la Eucaristía se bendijeron las candelas que simbolizan la luz de Jesucristo, para conmemorar también la fiesta de la presentación del Señor en el Templo. En la misa de la Catedral participaron representantes de los diferentes institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica de la diócesis, y renovaron sus compromisos religiosos y apostólicos. Actualmente, la diócesis de Valencia cuenta con cerca de 3.000 religiosos y religiosas.